El espíritu de rechazo y el espíritu de adicción está saliendo. El espíritu de rechazo y el espíritu de rechazo y el espíritu de adicción está saliendo. El espíritu de rechazo y 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 el espíritu de rechazo. son casi iguales. Casi iguales pero la pierna izquierda está creciendo. No sé si se ve un centímetro de diferencia ahora. ¿Por qué? Y mira antes de la oración. Dios obra antes de la oración. Él no obra porque nosotros oramos. Él obra si creemos. Hay oración simple, hay oración con fe. Cuando la oración es con fe hay resultados. Entonces miren, en el nombre de Jesús mandamos a la columna. Se sanan los discos sanos en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad en la columna fuera. Sal fuera en el nombre de Jesús. Le damos gracias Señor. Le damos gracias. La pierna derecha ahora empezó a crecer la de Dios. Hermana, yo creo que ahora estás bien. Gracias. Vamos a ver. Levántate. Muévete. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Ahorita. Vale. Gracias a Dios. Gracias. Creation. Gracias. Libra java. Gracias. Gracias. Ahora le duele, no le duele, vamos a caminar, el señor sabe mejor que vosotros, que es el problema entonces, ahora la colombia no duele, ¿sabes por qué? Porque Dios ha abrimado la colombia y el problema de la agonía era la colombia y ahora estamos bien, gloria a Dios, se están en el nombre de Jesús.